Música Sé que buscas alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir más Sé que hubo y otro que no supo valor Lo que tenía para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lástima Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti Y no te voy a mentir Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti A casa mirarte flores Y en tu nombre escribí Mil canciones de amores Ay pa' que pienses en mí Ay como yo pienso en ti Amor 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 Amor